Para la salsa vamos a necesitar una cucharada de aceite de oliva, un diente de ajo picado, una cucharadita de pimentón ahumado, media cucharadita de cayena o pimentón picante, sal, una cucharada de pasta de tomate o concentrado de tomate, calentar una cucharada de aceite de oliva, agregamos el diente de ajo, todo a fuego bajo, el pimentón, el fuego sigue a mínimo, la cayena, la sal, la cucharada de pasta de tomate, es un tomate muy denso, sobre fuego mínimo, y finalmente el agua, un cuarto de taza, cocinamos, cocinamos a fuego mínimo, la cantidad de picante que le quieres poner, es a tu gusto, cocinar, durante 5 minutos, si la pasta se te seca demasiado, le puedes ir agregando un poquito más de agua, esta es la consistencia que tienes que lograr, con una mermelada de tomate, ahora dejamos enfriar, ahora dejamos enfriar, o bien una reducción de vinagre, acheto balsámico o vinagre de vino tinto, finalmente incorporar dos cucharadas de mayonesa o mayonesa a gusto, pelar y cortar las patatas, en cubos, más o menos de un dedo de ancho, agregar las patatas, al agua hirviendo, y esperamos que vuelva a romper el hervor, cuando vuelva a hervir el agua, le agregamos, la cucharadita de bicarbonato, y dejamos cocinar, durante un minuto, escurrimos, quitamos toda el agua, y volvemos las patatas a la cacerola y al fuego, sin nada de agua, y con la ayuda de una espátula, sobre el fuego, la dejamos cocinar, otro minuto, para evaporar toda el agua, agregamos sal, y seguimos removiendo, bajamos el fuego, bien bajo, y revolvemos, un minuto más, un minuto más, las patatas se van, como desintegrando en la superficie, otro minuto, hasta que veamos, esa superficie, en las patatas, que es como una pelucilla, siempre removiendo, con una espátula, con una espátula de goma, ten cuidado, porque se te puede, ves, se te quema, así que baja el fuego a mínimo, ponlas en una bandeja, separadas, y déjalas enfriar, colocar el aceite, y cuando llegue a una temperatura, de 190 grados, agregamos las patatas, bien separadas, dejamos freír, a una temperatura, de 190 grados, hasta que estén bien doradas, que las patatas, no estén amontonadas, para que no se peguen entre sí, ir moviéndolas, cada tanto, para que se doren parejo, a medida que se van, dorando, la ponemos, en un papel absorbente, el tiempo de cocción, fue de unos 20 minutos, aproximadamente,